Hey parceros, bienvenidos por acá a un nuevo video en nuestro canal. El día de hoy los estoy saludando desde Bali, Indonesia. Y tenemos para ustedes un video de cómo viven los locales por acá en Bali. Estamos, mejor dicho, súper acostumbrados a que siempre hay como mucho lujo por acá, mucho confort, especialmente para la gente que vive desde Australia, para los mismos australianos. Pero vamos a ver si logramos como entender un poquito más la realidad de los locales. Puede que vivan igual que las personas que vienen a visitar. O puede que vivan de una forma diferente. Eso es lo que vamos a descubrir a lo largo de este video. Pero entonces, antes de empezar, no olviden de suscribirse en la parte de abajo y de seguirme también en la cuenta de Instagram y en la cuenta de TikTok como Hey parceros. ¡Suscríbete al canal! Parceros, en este momento entonces ya empezamos por acá a caminar en el suburbio. Y pues lo primero que me encontré fue por acá como un ranchito. Yo no sé si esto sea como un lugar en el que vive gente. Vamos a ver si por allá logro como tener una interacción con los locales. Porque igual la gente por acá es súper, súper abierta. Y pues en realidad sí se ve que es como un lugar en bastante desarrollo. Puede que esto sea más como un lugar para, no sé, quedarse ahí relajados en la sombrita. Pero bueno, eso lo vamos a descubrir. Tienen pues por acá, tenemos este espacio. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Están trabajando? ¿Están trabajando? ¡Makan, makan, makan! ¿Makan? Ah, ah, ok. ¡Tienes tiempo para comer! Bueno, ellos por acá tienen entonces como sus estufitas y sus cositas. Y pues por acá lo que me estaban diciendo era que literalmente están como en el tiempo de comer. Bueno, sí, efectivamente entonces son personas que no son locales de Bali en sí, sino que se vienen desde las otras ciudades para trabajar acá en Bali y pues entonces se caen en estos espacios mientras que pueden hacer como sus labores. Vamos a seguir entonces por acá caminando un poquito y mostrándoles el barrio. Salimos ya entonces de esa zona de construcción, por acá ya seguimos entonces en el barrio y pues encontramos una zona que se ve como bastante sucia. Y digamos que esto es bastante común ya como en estas zonas en las que no vemos muchos turistas y es que acá en Bali hay una problemática o en Indonesia en general bastante grande y es que no hay agua potable de la llave, lo que hace que uno siempre tenga que tener mucho plástico, mucho envase, mucho vidrio para tomar incluso un poquito de agua y pues todo ese plástico ¿a dónde viene a dar? Pues a los lugares naturales. Incluso muchas veces uno va a la playa y a los alrededores de la playa encuentra plástico. Bueno, miren entonces esto por acá cómo está. Basura, 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 basura y lo peor de todo es que es como plástico y un montón de animalitos alrededor. Por acá yo creo que ya se escondieron las gallinas, de pronto aquí en el fondo alcanza a ver un poquito y pues es como el paisaje más común que he visto por acá. Como una casa, un terreno con mucha basura y pues sí es como hace parte de las condiciones de vida de las personas. Vamos entonces por acá a seguir caminando, a ver qué nos encontramos, si hay unas supercasas y villas en donde viven los locales o si seguimos viendo como este tipo de realidades. ¡Kikiriki! ¡Salió el gallo por allá! Por acá me hice un amigo local, un señor lo más de querido y buena gente y me va a mostrar un poquito como de qué se ve por acá. Estamos entrando a su casa. ¡Ah, sí! ¡Sí, en el Guaycada! ¡Ok! En el estado aquí y en el Dandreú. ¡Yo voy a ir ahí! ¡Sí, genial! ¡Y el gallo está estando! ¡Ok! ¡No preocupes! Entonces, literalmente aquí me está mostrando un poquito de su casa. ¡Y este es el barco, ¿verdad? ¡Sí! ¡Tienes el barco! ¡Y el barco! ¡Ok! ¿Qué haces aquí? ¿Como vendiendo cosas? ¡Sí! ¡Ok! Bueno, y aquí tienen entonces como la tiendita, que es bien chévere, como para vender agüita y cositas como de las otras personas. Y pues aquí me voy a quedar un ratito a esperar porque está haciendo mucho calor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Ya salí entonces de la casa del señor, muy querido, muy formal. Por ahí me regaló un tarrito con agua, tratándome como de explicar a qué lugares turísticos podía visitar, y pues contándome de qué vive ahí de la tienda. Obviamente eso fue lo que yo pude entender, porque pues todo eso era como en, ¿cómo llaman la lengua de acá? En balinés, un poquito de inglés, y obviamente como el lenguaje de señas. Entonces estuvo bastante interesante la experiencia. Por acá seguimos entonces caminando, encontramos así más lugares como los que les mostré ahorita al principio, en donde vemos como terrenos. En este caso acá vemos un toro, por allá unas vacas al final, y pues literalmente como en medio de mucha basura y plástico especialmente, que es lo que se queda como más por acá. Entonces, ¡seguimos caminando! A ver qué otra aventura nos muestra Bali, Indonesia, en la zona local. Bueno, y por aquí voy a dar ya como una cuadrita de lo más de chévere. Miren esto como se ve bonito, como más organizada, se ve que los vecinos como que se ponen de acuerdo para la decoración que está como muy inspirada en la misma cultura pues balinés. Todas tienen como estas ramitas en cada esquinita de cada casa. Está bien bacano. Por acá vemos como los gallos en las casas literalmente encerrados, y como todo esto de ritualización que les había mostrado por ahí en los diferentes videitos que tenemos entonces sobre Bali, Indonesia. Seguimos por acá avanzando. Esto sí me parece muy Latinoamérica, literal, la ropa allá afuera secándose. Miren qué chévere. Bacano esto. Y vamos a ver entonces que hay ya al final de esta cuadra que creo que me pareció bastante chévere. Acá se ve que la gente sí tiene como pues mucha más calidad de vida, y pues es muy loco que literalmente a dos cuadras de acá pues todo sea como en tierra. Incluso ni a dos cuadras, vea, aquí voy saliendo y ya vamos otra vez regresando como a la parte sin pavimentar. Entonces vamos a seguir por acá avanzando, a ver si vemos algo más interesante. Ah, de hecho por acá otra tiendita parecida a la del señor. Se ve que eso es como el sustento de los locales. Y uy, por aquí vemos como, no sé si esto sea como vivienda o si sea más bien como una zona de trabajo. Ok, puedo ir a averiguar a ver qué es. Entonces ya llamé a los parceros. De verdad que la gente por acá es súper, súper, súper buena gente. Son un amor. Y pues voy a preguntarles qué es esto por acá entonces. Hello, hello. How are you? Say hello. I'm from Colombia. Yeah, Colombia. Where are you from? Here, of course. Entonces sí, en definitiva eso por acá es como más bien casa. Va a preguntarles entonces si ellos trabajan acá o si es que viven acá y hacen las dos cosas desde acá. Do you work here? Working? Ok. I'm just, I'm just, I'm just staying just there. Ah, only Indonesian. Ah, no. Spanish. Bueno, ciao. Thank you. No, no, fue difícil ahí como el preguntarles ellos a qué se dedican por acá porque en definitiva no hablaban como mucho, mucho inglés, menos español. Me decían, no, pues solamente hablamos indonesio, indoneso. Y pues bueno, seguimos entonces por acá. De nuevo entonces aquí al polvo y al calor. Estamos más o menos a unos 35 grados. Sudor, sudor, sudor. Esto es bastante bueno para mí porque como vivo en Adelaide, Australia, en Adelaide, generalmente tenemos un clima muy seco y pues como que uno no suda y acá como que esto le hace, le hace bien para la piel. Uy, miren, acá ya lo que me encontré. Unos toros, más toros. En este caso hay uno, dos, tres, cuatro, cinco toros. Wow. Ojalá que estén como bien tranquilitos y que no me empiecen acá a molestar. Bueno, más bien yo a molestarlos a ellos, aunque sí se ve que están amarrados. Y pues esto debe ser de alguna de las casas aledañas. Al frente otra vez basura y plástico a lo loco. Y por acá como una revueltería también con gallos incluidos ahí en la calle. Miren este otro por acá tan lindo. En definitiva yo creo que es eso. Aquí se ve que no ha habido todavía como una separación muy grande entre el reino animal y el reino humano. Por acá unos tigres, pero no, no son de verdad. Simplemente decorativos de las propiedades y de las casas. Bueno, esto por acá ya como que se me está haciendo súper similar a la zona en la que yo me estoy quedando. Creo que es por acá cerca. Si sí, voy entonces a mostrarles el lugar en el que me estoy quedando como para que veamos el contraste de en dónde viven los turistas versus en dónde viven las personas locales. De hecho por acá estoy viendo como una zona un poquito más marginal. Creo que en el fondo, miren esto. Bueno, parcero, ya llegamos por acá entonces donde la familia que les estaba mostrando y pues él por acá nos está mostrando un poquito como de la realidad en esta zona. Básicamente acá es donde ellos viven. Y sí es bastante chocante saber que tan solo unos pasos de donde nos estamos quedando encontramos esta realidad que es totalmente diferente al balí típico que conocemos y que tanto se habla de Indonesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Héctor! O sea que en definitiva sí ya estoy cerquita de la casa. Casualidad. Ok, estaba por allá lavando. Cinco dólares con planchado y todo. Ok, cinco dólares con planchado porque igual por acá literalmente cualquier cosa es negocio y cualquier rupee que se gane la gente pues sirve un montón. Y pues por acá entonces lo que les estaba mostrando tenemos como este símbolo que es como bastante referencia para nosotros para no perdernos mientras que estamos por acá en esta zona. Bueno y ya entonces por acá llegamos a la parte en la que nos estamos quedando. Este es literalmente el lugar en el que se ha convertido el hogar de nosotros por un par de días. Sean entonces bienvenidos. Lo primero es contarles que están por acá en plena construcción. Entonces durante el día pues como ustedes escuchan es bastante ruidoso pero por la noche la gente no trabaja entonces uno puede ser como muy tranquilo. Sin embargo pues a mí no me ha afectado mucho porque me mantengo en la calle por fuera pero si alguien está buscando un plan confort asegúrense mucho de que no estén construyendo en el lugar en el que se vayan a quedar. Y pues este es el tarán, la magia de los turistas en Bali. Piscinita y la super casa en el fondo. Desde esa acomodación entonces nos despedimos. Por acá les cuento que la noche valió 30 dólares. Me voy a quedar por acá cinco noches. Espero que les haya gustado este contraste de cómo es la vida local y real en Bali. Y pues nos vemos entonces en la próxima. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas los videos y también de verme por allá en Instagram y en TikTok como Hey Parceros. ¡Chao!